Que no se han enterado que hay un día de huelga y donde deberían estar sería con los trabajadores y trabajadoras defendiendo sus derechos y no tomando medidas dentro del Parlamento de más recortes sociales, de estabilidad, de eso que llaman estabilidad presupuestaria y que en definitiva lo que van a posibilitar es que este país continúe con más recesión, con más crisis y con más pago. Hoy tenemos que hacer una valoración positiva de la huelga, de este día de huelga hasta este momento es más positiva que la huelga del día 29 de septiembre y no es porque el ataque ha sido más duro, la reforma laboral es mucho más dura se afectan más los derechos de los trabajadores y por tanto la respuesta es mayor de la clase trabajadora en nuestro país y de sectores de autónomos, de pequeños comerciantes, de tiendas que también han visto como el consumo ha bajado a lo largo de este tiempo y también están reivindicando que la gente tenga más derechos, más poder adquisitivo para que puedan de alguna manera desarrollar su propia actividad. Lamentamos la actuación del Ministerio del Interior que está actuando hoy y ha actuado durante esta noche más como un piquete al servicio de la COE que como el Ministerio garante del derecho de huelga constitucional de los trabajadores y las trabajadoras. El Parlamento lamentablemente se ha puesto en huelga a la japonesa hoy están aprobando más convalidaciones de decretos que ninguno de los días que llevamos en este periodo de sesiones y lamentamos la hipocresía de algunos de esos parlamentarios que por una parte apoyan las dignificaciones de los trabajadores pero por otra no están con los trabajadores que hoy han decidido y con los sindicatos que están en este día en movilización. Ahí se siguen aprobando hoy recortes contra los derechos de los trabajadores y de la mayoría social de nuestro país. Valoramos muy positivamente el papel de todos los cargos de Izquierda Unida en el conjunto del Estado que hoy están donde tenían que estar. Están en la calle, con la gente, con los trabajadores y con la huelga general defendiendo el derecho de la mayoría social. Es igualmente un orgullo sobre el control de una fuerza política donde toda Izquierda Unida está volcada en este momento secreto a lo largo de toda la noche de todos los días de hoy, tanto en la huelga general como en las movilizaciones y las malas situaciones que se van a hacer esta tarde en coherencia con lo que viene diciendo y haciendo a lo largo del tiempo. Hoy queremos manifestar de nuevo nuestro apoyo al sindicalismo de clase en nuestro país. No pueden destruir a los sindicatos. Es la columna vertebral que mantiene las posibilidades de que los trabajadores tengan un instrumento para defender sus derechos laborales aunque pueda haber autocríticas dentro de las propias organizaciones sindicales y de una parte de la sociedad en este sentido. Pero hay que garantizar que los sindicatos, repito, son columna vertebral de la defensa en los derechos laborales de los trabajadores en nuestro país. Y por tanto, guía también de defensa de las actividades y de las justas verificaciones que tienen desde el día de hoy. Es decir, hoy seguimos el vuelo. Hacemos un llamado mucho alarmante que hoy en esta tarde y siento que por las razones que sea no ha hecho cuenta hoy pero que esta tarde sí va a estar en las manifestaciones de una manera masiva para en definitiva hacer un llamamiento definitivo al Gobierno y pedirle que escuche la voz en la calle, escuche el amor popular en la producción de las personas del Estado y que finalmente recibe a la reforma laboral. Que se ponga en negociar con las organizaciones sindicales, con los partidos políticos, también con el Parlamento para que en todos los casos se trabaje sobre la IND que presentaron los sindicatos de la reforma laboral anterior y también desde luego, por lo que tiene que decir que la reforma empresarial que tenemos en nuestro país es precisamente en la dicha de los problemas fundamentales para que tengamos el déficit e implementemos la deuda en nuestro país. Gracias. Gracias.